Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Disculpad por la calidad del vídeo, ya os lo dije ayer Que estoy trabajando con un portátil que la verdad es que funciona muy mal Y tarda por lo menos 3 horas en renderizar una noticia de 2 minutos Así que espero que apreciéis el esfuerzo que estoy intentando hacer para poder informaros Atentos porque se ha vuelto a hablar de Playstation 5 Quien buscará gráficos fotorrealistas, ha sido en una entrevista a Jamie Fisher Responsable de Climax Studios, quienes han dado vida a juegos como Assassin's Creed Chronicles The Radio Curious Edition Y pues bueno, el productor del estudio ha dado su visión de lo que espera tanto de Project Scorpio Como de Playstation 5, considera Project Scorpio una consola de nueva generación Fisher opina que aunque el verdadero valor de cualquier consola están los juegos que nacen en ella En la lucha gráfica iniciada que nos va a ser muy importante La potencia de esta supuesta Playstation 5 La cual debería alcanzar conseguir gráficos fotorrealistas Dice que no está tan preocupado por lo que hay en la caja de Playstation 5 Que está más interesado en los juegos Pero su deseo para los próximos lanzamientos de hardware es que sigan creciendo buenas cosas en ellos El fotorrealismo sin embargo es algo inevitable Si continúan incrementando la potencia del hardware Lo cual continuará sucediendo con un 100% de probabilidades Finalmente terminarán alcanzando una calidad visual que dará sensación de fotorrealismo Fisher también participó en el debate existente entre PS4 Pro y Xbox One Scorpio Visto desde el lado del cliente Considerando que a este no le puede sentar bien Que los cambios de generación se produzcan cada vez más y más rápido Dice que no cree que esté calificado para hablar de este desde un punto de vista comercial Pero como consumidor se sentiría molesto Si la consola que compra en los últimos 3 años estuviera repentinamente obsoleta Una cosa segura Será interesante ver como el mercado de las consolas se desarrolla Y como se juega de aquí en adelante con seguridad Recordar que PS5 empieza a estar en la boca de la industria Pues la semana pasada ya se habló de que el grupo analista Un grupo analista hablaba acerca de la potencia que tendría que tener la nueva consola de Sony Que sería 10 Teraflops Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao